Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte acá. En esta página te vamos a ofrecer el nuevo servicio de canciones virtuales debido a la situación de la cuarentena en la cual nos encontramos. Acá puedes mirar los títulos de todas las canciones que tenemos dependiendo del motivo que quieras festejar. También te vamos a incluir en esta canción una edición personalizada para que quede mucho más bonita. Si quieres información o contratar este servicio, escríbenos en el formulario de contacto o comunícate a los números telefónicos. En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor. Ya no me preocupo más, mis ojos son sus ojos. Música Dice primavera tienes que cumplir, dice flores nuevas que te harán perdición, dice primavera, yo te esperaba y maquillabas y goce el color de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!